Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para ti, pa' mí, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para ti, pa' mí, allá arriba, allá arriba. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una boca de gracia, una boca de gracia para ti, pa' mí, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Ba-ba-ra-ra-ba. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A mí no me importan las redes, me valen, no pasa nada, no les temo. Aquí dice, me vale, ¿no? Sí, me vale. ¡Gracias por ver el video! No hubo una sola nota fuera de lugar. En esta sí, yo tengo que ser lo más estricto posible. Quizás te fuiste por la tangente de la interpretación y por ahí te faltó un poco de aire y hubo notitas que patinaron. En ese punto, yo tengo que ser muy sensato y muy claro contigo. Sigues teniendo un potencial admirable, increíble, y llegaste al lado de dos increíbles voces. En esta ocasión, yo te voy a dar un palomazo. Gracias. ¡Palomazo! ¡Maldía! Marichal. La interpretación anterior nos dejó bastante asombrados. En cuestión vocal, un vibrato increíble. Hoy no habías fallado en ninguna nota. Habías demostrado que no solo eres un niño simpático, que tienes por algo el lugar que te has ganado en esta final. Y eso es una verdad absoluta. Por algo tienes este lugar. Me encanta verte aquí este día, esta noche, entre los tres que llegaron a lo último de esta temporada. Sin embargo, esta canción sí tuvo muchos detalles. En cuestión de respiración, en cuestión de colocación, en cuestión de afinación. Y nos gusta verte, te disfrutamos. Estoy segura de que te seguiremos disfrutando, haciendo cosas interesantes. Pero si se trata de definir entre Cantadísimo, Palomazo y Chirriante, respecto a lo que acabamos de ver, y lo que sabemos que tú eres capaz de hacer, para este cierre, yo tendría que darte un palomazo. Gracias. ¡Palomazo! Lorena de Dagar. Mi niño bonito, no me cabe la menor duda que eres un gran artista. Y un gran artista hace estas cosas que tú estás haciendo en un escenario, generar show y estar al pendiente de qué más va a hacer, qué más va a hacer, Daniel. Ahí viene, ahí va, ahí ya se tiró. La verdad es que eso me fascina de ti. Tienes ocho años, ¿verdad? Imagínate de ti, ¿qué va a ser a los 20? Vas a ser más espectacular de lo que ya eres ahorita. Efectivamente, sí, posiblemente hubieron cositas de desafinación. Digamos que esta noche, que es la primera vez que yo tengo la oportunidad de verte, en esta ocasión, no me gustó esta canción en particular, no en el aspecto artístico, que lo hiciste muy bien, sino en el aspecto vocal. Te faltó el aire de repente porque estabas bailando y veía mucho dinamismo. Como artista eres excepcional, solo en esta ocasión, en esta pequeña ocasión, no estuvo del todo que digamos, ¡ay, qué bien! No, no estuvo. Pero me sigue pareciendo que eres espectacular. Palo Mazo. Gracias. ¡Palo Mazo! Silvia Rocha. Ay, Dios. Eres increíble, Dani, ¿eh? De veras. Pero a mí se me hace que en esta no es tu estilo. Es más tu estilo, el gato rocanrolero. Con ese sí nos arrebataste todo, ¿no? No sé si algo, algo hubo en esta que no embonó muy bien, no embonó muy bien contigo. Tu tesitura, todo estaba bien, el ritmo, la melodía, la armonía, pero algo, algo no embonó. Dani, yo te doy Palo Mazo también. Gracias. ¡Palo Mazo! ¡Chilindrina! Dios mío, ¿qué puedo decir? Me siento muy triste en la final. Siempre he tratado de dar lo que yo siento que es justo. Y ahora lo que yo siento que es justo no me gusta. ¿Entonces no te voy a dar? Sin riante. ¡Oh!